Hoy vamos a preparar unos nuggets de pollo. El primer paso, laminamos los filetes de pollo Sofía en cubos medianos, los llevamos a un bowl, añadimos la mostaza y la salsa soya, mezclamos muy bien y dejamos en la heladera que marinen por 20 minutos. Pasado el tiempo, añadimos los huevos e integramos de forma homogénea. Por otro lado, en un bowl limpio, integramos la harina, la maicena, la sal y la pimienta. Mezclamos bien. Pasamos el pollo por el mix de harina y maicena, dejamos que se integren muy bien y queden completamente cubiertos. Llevamos a freír por 5 minutos. Estamos listos para servir y disfrutar estos deliciosos nuggets. ¡Suscríbete al canal!